Aviso a todos los comerciantes de Jalisco, señoras y señores, basta ya de las extorsiones de la impunidad de todos los atropellos y arrebatos del cárter Jalisco a nueva generación, ya que nosotros trabajamos para el sostén de nuestras familias y no es justo que lo poco que ganamos se nos sea quitado por las cuotas y extorsiones que se nos hacen pagar a esos bandidos. Por eso les pedimos a todos los comerciantes no pagar más cuotas a esos lacros del cárter Jalisco a nueva generación, ya estamos cansados de esas personas que se hacen pasar por autoridades, ya que todos sabemos que todo el gobierno trabaja con ese cárter. Comerciantes, hagan nuestras denuncias ante las autoridades correspondientes, ya que no podemos seguir manteniendo lacras, pónganse bien en el futuro que les espera a nuestros hijos. Ya que son pocos los que van a la escuela porque tienen que trabajar para que alcance el poco dinero que nos dejan esos bandidos. Es por eso que nosotras mujeres nos animamos a hacer esto para darles a conocer y a pedirles que se unan a esta causa, ya no más extorsiones ni cuotas. Esto es para que vuelva la tranquilidad que antes se haría con nosotros los comerciantes, y me refiero en general, ya que todo comercio y negocio, ya sea de comida, de ropa, y de todo aquel negocio que genere dinero, honorablemente, tiene que pagar cuotas, y si no, adelantar los famosos levantones para ser extorsionados, y todo esto con el apoyo de las autoridades. A veces nos hacen caso y se nos toma en cuenta, ya que estamos hartos y cansados de todo esto que está pasando en Jalisco, fuera de aquí, lacras, que se hacen llamar Carta de Jalisco Nueva Generación. A usted, señor presidente Peña Nieto, le pedimos que venga y mire lo que está pasando en Jalisco y lo que las autoridades están haciendo y cooperando con el Carta de Jalisco Nueva Generación para todas sus patrañas. Y ustedes, lacras, dedíquense a sus asuntos de drogas y no a la extorsión.